Hey mi gente, saludo tu canal HBN TV, tu servidor Wes Lell, gracias por decir presente, gracias por estar ahí, suscríbete, dale like y comparte el contenido que es de gratis. Polémica, la novela sigue, estamos hablando de la gran canción de Anuel, llamada Mejor Que Yo, que está compuesta, ¿verdad? Producida por el señor DJ Luyan, Man Boquín, tremendos productores. En esta ocasión no vamos a estar reaccionando al video, vamos a estar reaccionando a la letra y a las cosas como uno como artista, hombre, debería de reaccionar en ciertos momentos cuando uno tiene una ex y realmente pues son cosas que uno a veces puede conservar y quedarse y callarse. Pero, aquí tenemos a nuestro pana, Hazel, Hazel, saludos. Dímelo, dímelo, saludos, Wes Lell, ¿qué es la que hay? Todo bien, gracias a Dios, me gusta el background tuyo. Saludos a los suscriptores, estamos por aquí bien. Me gusta el background que tienes, HBN TV. Ah, ya tú sabes, ¿viste? Estamos al día. Estamos subiendo, estamos subiendo, estamos creciendo. El tema, el tema de hoy se llama Mejor que yo, que es el tema que Anuel trajo a la mesa. ¡Qué rayos, qué clasete de mazo ha sacado ese hombre! Un perreo súper duro, un perreo bueno, esto, una letra bastante explícita. Tenemos que entender que también Anuel es un chamaco que no tiene filtro. Anuel es una persona que siempre ha estado en boca, en polémica. Hay veces que sí él cree que está haciendo las cosas bien. Hay veces que, y muchas veces sabemos que está haciendo las cosas mal. En este caso, él tiene un 50-50. Diría yo que tiene un 50-50 de ambas partes. Me explico. Uno como hombre a veces tiene la oportunidad de expresarse en las redes sociales. Y en este caso, él es artista, él es cantante. Tiene las opciones también de expresarse en las redes sociales. Tiene la opción de expresarse en su canción, que esta vez tomó la decisión de hacerlo como canción. Esto, Karol G hizo su diligencia con Shakira y ella sola. Esto, hemos visto ya varias canciones que están, pues, arriba. Ya todo el mundo las está escuchando. Y Anuel esta vez, pues, decidió atacar. Y yo encuentro que esto fue muy polémico. Fue muy directo. Esto, yo tengo aquí la letra, Hazel. Sí, no, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. Anuel seguí yo, Anuel seguí yo. Anuel seguí yo. Rompió unos códigos, rompió unos códigos que, muchachos. Como que unos códigos que, pues, uno como persona debería de reservarse. Pero, ahí está, ya lo he hecho, ya está. Real hasta la muerte de Baby, Real hasta la muerte de Baby. Esa es la introducción. Pero este corte que está aquí, ¿verdad? Voy a ver si me sale para subrayarlo en verde. ¿Verdad que sí? El corte dice, desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mira, ahí claramente se está viendo que eso es para, ¿para quién más? Para Karolje. Digo, ¿para quién es eso? Para Karolje. Eso es para Karolje. Eso fue una bala directa. Está empezando, eso es arrancando. Arrancando, pero ahora, si nosotros ponemos en contexto el tema, ese intro, vamos a hablar de ese intro nada más. Esto, estamos hablando de que es un tema que cualquier persona se puede sentir identificada. Eso lo tenemos claro con eso, ¿verdad? Cualquier persona, una persona que esté pasando por esa situación, pues, es un tema que se puede dedicar. Ahora, esto encuentro yo, vuelvo y repito, hablando de códigos, nosotros como hombres a veces tenemos la oportunidad de expresarnos, ya sea en las redes sociales o en una canción, en caso de él, que él es artista. Pero creo que debió, este, por lo menos ser, este, un poquito más conservador con esto de, 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 de haber hecho este tema. Yo, para mí, en mi carácter personal, me hubiese reservado un poquito. Bueno, pero es que tampoco podemos ponernos también muy, ¿verdad? Porque también sabemos que, que ya Karol G lleva dos temas, lleva dos temas dedicados a Noel. A Noel, eso bueno. Uno de ellos fue la, la de Rata de dos patas, y si venimos a ver la canción. Rata de dos patas, lo dijo Paquita, una amiga de estrés, pero, muy buena. Hay que ser justa, hay que ser justa. Ella también, ella también es un bobo. Pero, ¿tú no crees que fue muy oportunista? Que le dé la balanza. ¿Tú no crees que fue? Pero, ¿tú no crees que fue? Creo que, creo que acá en esta parte, pues, a Noel se le fue también un poquito a la vuelta, porque, yo siendo a Noel, yo, yo, mujeres, ellos tienen que dejar esa, esa mujer que tienen. No, no, no. Estar ahora dedicándose canciones. No, no, yo lo que me voy es que, a, si nos vamos en objetividad, a la señorita Karol G, creo que le, le favorecía hacer ese tema. Si nos vamos por objetividad, creo que al Karol G le... Si vamos a hacer por, si vamos a dejarnos por llevar por mercadeo, seguro. Ella vendió muy bien en conciertos, los conciertos, ella venía de una gira. Y creo que a ella le convenía hacer este tipo de tema, porque esto era lo reciente. Se notaba que estaba un poco dolida, aunque yo entiendo que a Noel tampoco lo hizo muy bien, porque cuando ella se presentó aquí en Puerto Rico, me acuerdo en ese momento que ella le dijo a Noel que lo ama. A Noel lo que hizo fue dirigirse a ella, taparle la boca y continuar con la canción. Entonces, de modo, estaba loco de escucharlos a ellos cantar aquí en Puerto Rico, en el Coliseo, en el... Sí, pero yo creo que ahí, yo creo que ahí en esa vuelta todavía no estaba enamoradito de... No, no, ya en esa vuelta estaba, ya estaba conociendo a Yailin, porque semanas después explotó el bochinche con Yailin. ¿Me entiendes? Sí, pero ¿por qué querés ir al concierto a apoyarla? Si ya tú estabas ya con Yailin. No, 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 estaba con Yailin, estaba escribiéndole y ellos estaban escribiendo, porque ese bochinche después explotó, el de Yailin y él fue semanas después. A lo que voy es que esto, él quiere, él la quiere, ¿sabes? Está demostrado que él la quiere. Mire, yo creo que cuando Santiago Matías le hizo la entrevista a los boques, le hizo la entrevista a Anuel en estos días, escasas horas, que subió Santiago Matías esa entrevista en su plataforma, Anuel, Santiago Matías le preguntó que si todavía quiere o ama, si no me equivoco fue esa pregunta, o extraña a Karol G, y él lo que hizo fue reírse. ¿Qué pasa? Ahí, 100% él dijo, no, yo no hablo de mis cosas personales, que si, ahora, por favor, papi. Pero es que es obvio, ¿cómo le extrañaron a Anuelca tan chula y tan bonita como el caráctico, tan estoso que ellos han... Se enamoró, Hazel, aquí de la bebecita. Vamos a seguir analizando las letras. Esto, aquí la letra dice, mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel. Yeah, como yo nunca te va a hacer el amor, no lo que pierdes, no lo que perdiste, en mí lo estás buscando en él. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel, lo único que tenemos en común, él y yo, es que los dos te lo llegamos a meter. ¡Era, rayo! Esa canción, ese cortecito, esta canción yo se la puedo creer, eh, tiempos después, tiempos después, una canción random, pero ahora mismo, eso es bien obvio, es bien obvio que se, que se siente la, 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 no que está mordillo, pero que, que se notaba que él quería hacer esto hace tiempo. Yo creo que, ah, no, ahora mismo es como, como, está como la Shakira, tú sabes que Shakira, desde que se dejó con Piqué, eh, tiene una guerra con Piqué y sumándole canciones y qué sé yo, y ahora, ahora no le está como, como la, la nueva Shakira. La nueva Shakira, ya lo que abusador, que abusador, te quedó buena ese corte. Sí, sí, canciones de, de, de despecho, de despecho, de desamor, ah. No, yo te voy a decir algo ya mismo, que creo que como, como, como debería de lucir mucho mejor, pero, te voy a decir, vamos a seguir con la letra. Cuando él te la mama, te acuerdas de mí. La lengua no. Ya es que yo digo que rompe los códigos, ya es. Cuando él te la mama, te acuerdas de mí. La lengua no le trabaja como yo te hacía venir. Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir. No, pensándote, pensándome en la cama, no te dejo ni dormir. No es lo mismo, sin un gángster como yo encima de ti. Bueno, quien único te puede responder eso es Karol Gino. Eso hay que preguntarle a Karol Gino, a ver si en esa barra él tiene razón. Pero, cuando él te la mama, te acuerdas de mí, ¿quién le dijo a él? ¿Quién le, quién, quién, quién se asegura que Face la mama? O eso mismo. ¿Entiendes? Y si no paso. ¿Entiendes? Digo, yo acabo pensando, ¿sabes? Hay código. Hay formas y hay formas. Yo creo que, en verdad, yo... No, pero creo que ahí se le fue el avión, chico. Ahí se le fue el avión a... ¿A Noel se le fue el avión? Pero, en verdad, a Noel no tenía ni que escribir este tema. Él tiene que pichar a esa situación. Y seguir para adelante, porque se está viendo, de verdad, para mí se ve mal. La costura, ahí como hombre, una costura se le está yendo bien fea. Pero después... Seguimos con la letra. No es la primera vez que lo hace, también hubo una tiradera, no sé si te acuerdas que... ¿La de la taína? La taína, y no es la primera vez que lo hace. Oye, vamos a hablar de eso ahora. Seguimos con la letra, dice... Dime si te aprieta bien las nalgas. Las nalgas. Si mientras te lo mete, te lambe la cara. Si te habla tan sucio, que hizo que tú... Que insteara, que tú squirteara, squirteara. ¿Verdad? Que es cuando la mujer squirte... Dime si hizo que te temblara y que la cama la mojara, baby. ¿Códigos personales? Para mí, ya ahí incurrió en la falta de respeto. Sí. La falta de respeto, porque ya ahí se fue ya muy... Pienso yo, si todo esto es real, ¿verdad? Solo por eso mismo te digo, que hay que preguntarle a Carlos Gis y todo eso es real. ¿Entiendes? Pues para mí se le fue el avión. Para mí también. Ahí sobrepasó los límites, sobrepasó... No es algo que uno como hombre debería de expresarlo, ¿me entiendes? Si más... No es que tú... Si Carlos Gis vuelve con él después de esta porquería, es un estudio. No creo... Es un estudio. No creo que... Ahora, yo quisiera saber qué es lo que estará pensando Faye. Es el que... Vamos para allá ahora. Vamos para allá ahora. Seguimos con la letra. O sea, cuando tú se lo mamas, cuando tú se lo mamas, no me hagas... Cuando tú se lo mamas, no me hagas reír. Ese malparido, mami, no me llega a mí. Baby, dime qué hizo él que yo no pude hacerte a ti. Si nada más, hablándote al oído, sin chingar, te hice venir. Abusador. Yo creo que Anuel aprovechó el momento de que Carlos Gis estuvo... Se identificó con alguien, ¿verdad? Con un ego para él venir a zumbar este tema. O sea, es algo... Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Pero... No, creo que puede ser el momento. Los códigos. La letra. Los códigos. Yo no sé si quién está hablando más. Tú o la silla. Seguimos. Seguimos con la letra. En cuatro, yo te muerdo el cuello, te lo meto y te jalo el pelo. Baby, te extraño y no te miento. No te guardo resentimiento. Baby, desde hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Volvemos con la misma mierda. Que es romántico. Son palabras románticas. De lo profundo del corazón. Sí, eso parece que él lo sacó de lo más profundo del corazón, ¿sabes? Y seguimos con lo mismo, ¿sabes? Como que ni te lo mete como yo te lo... Coño, Anuel. Se me está cayendo un santo. Me seguimos con la letra. Que quiero seguir. Quiero hablar de unas cositas importantes. Mejor que yo nunca va a ser. No, ni anotando mi... Bla, bla, bla. Ese es el coro. Ese cabrón no te lo mete como yo. Hablando mierda de mí, ya no. Eso nunca se me olvidó. Así que si yo lo pillo, baby, no te molestes conmigo. O sea que ya tienes intenciones de partirlo. Ok. Yo te lo metía como el diablo, pero te hacía el amor. Terminando de chingar, en mi ropa quedó tu olor. Quiero metértela otra vez, bebé. No te guardo rencor. Tú eres mía, aunque tú andes con ese ojodio cabrón. ¡Uah! Comiéndote la meldenta. Yo tratando de meldentar, ¿verdad? Se escucha como que me di meldentoso de esos versos por ahí abajo. Mira, sabemos que Anuel siempre se ha pintado como bandido, ¿verdad? Eso es real. Pero realmente, bandido, bandido. Yo conociendo la ética de la calle, bandidos son más los que se pasan con él queriendo la pauta de él que él mismo. ¿Me entiendes? Me acuerda a Estole Fadel, que Estole Fadel no era 100% un bandido. Simplemente lo que con los que él se pasaba era sin los bandidos. Lo que pasa es que él pues adoptó la calle para él también, tú me entiendes. Y Anuel está haciendo literalmente lo mismo. Sí, caíste preso, está bien, bla, 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 bla. Y toda esa vuelta de un par de años de atrás. Pero, ¿qué va a pasar si Faith y Tutti se encuentran de frente? ¿A quién tú le vas a echar? ¿A tus bandidos o tú? ¿Me entiendes? Es como que el chamaco no te ha hecho nada a ti. Que se está comiendo a la bebecita. Pero él no le ha dicho nada a él. Ni una puya. No sé por qué tanto, pero para mí se escucha como si quisiera como que... Vamos a intentarlo y pa... Seguimos con la letra. Porque realmente aquí el problema, yo entiendo que no es él, ¿entiendes? Ni tampoco... No sé ni por qué él tiene ese tema. No sé por qué fue la vuelta, ¿entiendes? Y por qué como que tratar de despodricar, ¿tú sabes? Como que parte... Si tiene el principio de la canción hasta ahora, pues lo que hemos visto, el principio de la canción tiene unas partecitas que se ven como que claramente para ella. Pero ya como que del verso para abajo, todo viene para él. Seguimos con la letra. Comiéndote la media luna, tus ojos se enchinan cuando fuma. El totito se perfuma como tú ninguna. Código que como hombre uno tiene que reservarse. Nada, seguimos. Desde hace tiempo que no nos comemos... Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos, el mismo coro. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos de papel. Seguimos con lo mismo, lo mismo. Real hasta la muerte ya la canción se acabó. Así de vacía está esta letra. Ya la canción se acabó. Ya no hay más letra. Así de locos son. Así, así de vacía está esa letra, caballo. Geisel, yo voy a ser bien sincero y voy a ser bien honesto y objetivo con este tema. Yo respeto a Anuel desde que salió y siempre me ha gustado porque el chamaco trabaja. El chamaco mete mano. El chamaco no está ahí, no está ahí por nada. El chamaco está ahí porque el público se identifica con él. El público entiende que es un buen artista. Y en los momentos... Anuel lo que realmente tiene que tener cuidado es con sus demonios, si se puede decir así. Con la psicología que en un futuro le puede jugar en su contra. Todas estas cosas se acumulan. Y yo tengo la certeza y la seguridad que ese macho muchas veces se puede haber arrepentido de tantas cosas que ha hecho. Yo no sé si tú has seguido la carrera de él. Yo sí la he seguido. Sí he estado bien palpable ahí. Lo sigo por todas las redes sociales. Pero este tema, Geisel, creo que se lo debió de haber reservado. ¿Qué tienes que decir? Sí, yo dije lo mismo. En verdad es un tema que está bien producido. Tiene unos buenos productores trabajando para el tema. Pero creo que la lírica fue demasiado muy fuerte. Y entiendo que ya esa historia de amor, eso tiene que terminar ahí ya. Y no hables más de ese tema. Y que siga con su vida y su vuelta. ¿Tú me entiendes? Y que pare el tema ahí. Siendo, siendo objetivo. Dímelo. Sí, sí. Dímelo. Siendo un poquito más objetivo. Esto entiendo yo que un artista cuando quería expresarse en los tiempos 2006, 2007. Un Tony Dice. Un Zion. Un Gosho. Esto mismo Daddy Yankee. El mismo Don Omar. Cuando querían expresar algún sentimiento hacia una chica. Oye, vuelve. ¿Qué más referencia o ejemplo que vuelve? Que el mismo Don Omar confirma que esa canción era para alguien. ¿Ves? Y es un desamor que hasta el sol de hoy cualquiera. Esa canción nunca va a morir. Vuelve. Don Omar. ¿Me entiendes? Y es un desamor. Lo que pasa que en este caso no fue un desamor para un artista. Pero sigue siendo un desamor. Anuel para mí no tiene el torque. Ahora mismo. Él debió. Él sí tiene el torque para hacer un desamor romántico. Pero no hacerlo como tiraera. No tiraera. Esto no es ni una tiraera. Esto es una porquería. Esto es un tema que... Yo creo que él quiso vengarse. Yo creo que él quiso vengarse. Él quiso vengarse de estos dos temitas que había tirado este... Karol G. Yo te voy a decir algo. Si tú le preguntas, él te va a decir. Bueno, ella empezó. Ella tiró. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Pero tú sabes cómo es Anuel. QGM. Creo que se llama la canción de Shakira con Karol G. No hay nadie más ignorante que Anuel. Tú lo sabes. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay nadie más ignorante que Anuel. Malas decisiones. Creo que sí. Tomó una mala decisión en tirar este tema. No me pareció muy bien. No me pareció... Ahora, en cambio de Faith. Faith va a pichar. Él no tiene que responderle a Anuel. Él no tiene que hacer sumamente nada. Faith en estos momentos tiene todas las de ganar. Un chamaco que está rompiendo con la canción con Yandel. Creo que tiró otra con Delagueto o algo así. Pero ese chamaco ahora mismo, utilizando todo esto a su favor, creo que no debería, no debería de tirar nada. Este, bueno, Faith. Wow. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pensando de esta situación? ¿Qué estará pensando de esta situación, verdad? ¿Qué estará pensando? Pues, que realmente no... Que realmente está mordido. Eso es todo. Está mordido. Mira, está mordido. O sea, que piense lo que le dé la gana. Eso es lo que encuentro yo que tiene que estar pensando. Ese es mi carácter personal. Creo que ellos le van a pichar. Yo no creo que ellos vayan a contestar nada de esto. Carlos G tiene sus proyectos, tiene su tiempo. Igual que Faith. Saqué tiempo para... Ya ella lo que hizo, lo hizo ya. So, creo que no vaya a contestar nada de esto. ¿Qué tú piensas? Que no me gustó la canción. Eso es lo que pienso. Que debió haber tirado un desamor romanticón bien cabrón. Que yo lo escuche por ahí y se lo pueda dedicar a cualquier gabacha. ¿Entiendes? Pero ahora mismo, chacho, con ese tema, chacho así, yo no me atrevería, ¿no? Pero está bien que da igual con su estilo y, ¿sabes? No, 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 no se le puede... Deberían de pasar la página, mira. Pasar la página y dejar eso así, que él no mire más para allá. La bebecita, si mira a Anuel, se me va a caer otra... Otro ángel se me va a caer, si ella mira de nuevo a Anuel. Debería que esa relación moriera ahí, quedarse ahí. Nadie, yo no pienso, no creo que esa muchacha... Mira de nuevo a Anuel. Ella es muy inteligente para tomar esas decisiones así. No, no creo que ella vaya... Jamás y nunca iba a conocer un bando de temas de esa clase, de ese tipo de letras, con ese tipo de contenido, tú sabes. Ella es una muchacha muy inteligente. Eso así. Para culminar, Hazel, gracias por estar ahí. Gracias por este contenido y por compartir este ratito conmigo. Pero, esto, nada, nos vamos a ver en la próxima. ¿Estaba bien? Claro, estamos ahí, mi gente. Recuerden siempre, suscríbanse en el canal, denle like. Y ustedes saben, activan la campanita para cada vez que este hombre sume su contenido, ustedes estén al día con lo que está pasando aquí en HBN TV. Y ustedes saben, mi gente. Vamos allá. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, la página HBN TV. Espero que este contenido les haya gustado. Suscríbete, dale like y comparte que es de gratis. Este contenido se hizo con toda la humildad del mundo, siendo bastante objetivo. Porque hay códigos y hay códigos y hay cosas que en verdad no las comparto. Nada, mi gente. Dios me los bendiga y chequeamos. ¡Gracias por ver el video!